Música Empecé a organizar el exilio esa noche No llega cicatriz pero me duele No sangra pero es húmedo su tacto Y ellos dicen que mientras cantan Se les llena de alegría y de pena el corazón Una profesión, una vivienda, un trabajo mejor Escribo desde el umbral de la casa buscando olvidar lo que escribo Entre la piedra y yo no hay lugar para la hoguera Oso que te pierdes, ¿a dónde te vas? Déjenme ser un poeta menor, nada del otro mundo Los ecos de la lluvia habrían conjurado ciertas señales extrañas Sobre sus dominios A vos que no sentís la culpa de saltear un par de números Total da 37 Los albañiles Cada construcción Lleva la rajadura tremenda Del olvido A vos que no sentís la culpa de saltear un par de números Por dama y por señor Por dama y por señor Ay, el amor, el amor, el amor Qué pájaro rebelde El amor instintivo se abre paso Soy una neurona Con curvas Soy una neurona Con curvas Con curvas Y aunque mis extremidades Se fundicen Los varones Para exigencias viriles Cumple con las condiciones Adiós Gracias 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 por ver el video